Uno de cada dos elementos de la Guardia Nacional no contaba con un esquema de evaluación de control de confianza aprobado vigente, de acuerdo datos del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al 31 de julio pasado. El informe titulado Evaluación de Control de Confianza al Personal del Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública, publicado por el SESNSP, detalló que de un universo evaluable de 102.315 elementos, 48%, es decir, unos 49.112 miembros de la Guardia Nacional, tenían el certificado aprobado vigente. Cabe señalar que las pruebas de control de confianza se aplican tanto al personal activo como al de nuevo ingreso. El mismo informe explicó que 100% de estos elementos de dicha Corporación de Seguridad ya fueron evaluados. De manera general, 63.435 miembros, un 62% aprobaron, un 3% o 3.070 guardias no fueron aprobados y 35%, 35.810, se encuentran pendiente de resultados. A través del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, se evalúa a los elementos que participan en tareas de seguridad, tanto a nivel federal como estatal, a través de enfoques global y específicos. La evaluación de control de confianza se compone de cinco fases, siendo la primera el examen toxicológico, seguido de la fase de psicología, a continuación la prueba médica, después la investigación socioeconómica y por último la poligrafía.